¡Milly, vamos! ¡Solo...! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Datengo! ¡Adición, Bill! ¿Qué sucedió? Es otra de las estúpidas trampas de Bill. Allí, ese refrigerador, parece que es el contrapeso. Bien. ¡Corta la soga y caeré! ¡En eso! ¡Jones! ¡Mierda, aquí vienen! ¡Jones! ¡Solo encárgate de la soga! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¿Qué... ¡Eh, eh! ¡Ah! 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 ¡Eli! ¿Cómo lo has? Lo hago lo más rápido que puedo! ¡Ah! 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 ¡Diablo! ¡Eli! ¡Eli! Cuando quieras, Eli Resiste ¡Diablo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Bien ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡No se corto! ¡Apúrate! ¡Eli se están acercando! ¡Eli! ¡Eli! ¡Eli se están acercando! ¡No! 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 Levanta el trasero y ponte de pie Bien, por aquí ¡Oh, diablo! ¡Oh, maldita sea! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Hacia dónde? Bien, nos abriremos camino ¡Vamos aquí! ¡Corre, diablo! ¡Oh, diablo! ¿Dónde está la maldita llave? ¡Muchachos, por detrás! ¡Vil! No se detengan, este lugar lo aseguro ¡Vil, están entrando por la puerta! ¡Eli, retrocede! ¡Retrocede! ¡Retrocede! Está bien Vamos, ya casi llegamos ¡Oh, mierda! ¡Maldición! ¡Se están acercando! ¡Vamos! ¡Están entrando! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por el camión! ¡Está bien! ¡Está abierto! ¡Vamos! ¡Ey! Eso estuvo cerca Gracias por el heroísmo y lo demás ¡Ah, Eli ¿Eh, qué? ¿Yo? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡No me provoques! Solo... Tranquilízate ¿Tienes alguna mordida? No ¿Algún brote? ¡No, maldición! ¡Estoy limpio! Bueno, si veo un solo movimiento... ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que sí terminé? Entras en mi casa Activas todas mis trampas Y casi rompes mi brazo hábil ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel Así que comienza por quitarme estas cosas Le debo favores a Joel ¿Esto es una broma? Iré al grano Necesito un auto Bueno, es una broma Joel necesita un auto Bueno, si tuviera uno que funcionara Cosa que no tengo ¿Por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel Adelante, lleva mi auto Aprovecha y llévate mi comida también Bueno, podrías perder un poco esa comida Escúchame bien, basura ¡No! ¡Pódrete! ¿Me expusaste? Necesito que te calles ¿Está bien? Los favores que crees que te debo No son tan importantes De hecho lo son Bill No me importa porque no tengo un auto que funcione Pero hay uno en esta ciudad Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa es que podrías reparar uno Bien Si voy a hacerlo Necesitaré herramientas Están del otro lado de la ciudad Ahora ayúdame a recogerlas Y tal vez pueda armar algo que funcione Pero después de esto No te deberé nada Está bien En unos días quizá estemos muertos Bien Síganme Hay trampas en toda la ciudad Sigan mi trasero Imposible no verlo Basta Bien Lo que sea que quieran o necesiten Les sugiero que lo tomen Bien, gracias Eli, fíjate si ves algo que podemos usar Muy bien